Este es el instante en el que los servicios funerarios se hacen cargo del cadáver de la mujer británica de 79 años, muerta tras ser presuntamente agredida con un arma blanca por su marido de 86 y de la misma nacionalidad en la residencia de personas mayores Orpea del municipio alicantino del Campello. Según fuentes de la Guardia Civil, el presunto autor de la agresión se ha autoresionado, siendo necesario su traslado a un centro sanitario para ser atendido aunque con heridas superficiales. Se trata de un matrimonio que compartía habitación en la citada residencia de ancianos que no ha querido de momento ofrecer su versión de los hechos, pero la principal hipótesis que maneja la investigación apunta a que se trata de un nuevo caso de violencia machista. Con este asesinato en el Campello se elevaría a 11 el número de mujeres muertas a manos de sus parejas o maridos en lo que llevamos de 2017.